Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue. Seis de la mañana, cincuenta minutos. El escándalo coge al gobierno con convocatorias y marchas en la mitad de la polémica. La más próxima es la de la CUT, la del próximo miércoles siete de junio, citada para apoyar las reformas y también para apoyar al gobierno que ahora con este escándalo no sabemos de qué dimensión lograrán los sindicatos recoger a los petristas de base para salir a la calle. La segunda es la de la oposición que esta mañana comienza a ambientar la idea de salir a la calle el domingo 18 de junio de ayer en 15 días, ya no para apoyar, todo lo contrario, para exigir explicaciones de este escándalo que también tiene un tercer ingrediente y es el paro que se estaba gestando entre los maestros de Colombia, porque el mismo gobierno que enfrenta semejante escándalo es el que firmó un acuerdo con la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, un acuerdo que incluye bonificación pedagógica, ajustar los niveles salariales y hasta el de ascenso para todos los maestros. El gobierno se comprometió con FECODE, con los profesores, a asignarles tres puntos porcentuales adicionales al incremento salarial anual decretado para empleados públicos este año y en 2024, pero también el acuerdo iría hasta 2025, es decir, ellos, los maestros que son empleados públicos tendrían una alza de salario mucho mayor al resto. Para este año, por ejemplo, sería del 0,4 2024 del 1% y para 2025 del 1,6%, esto tendría que sumar esos tres puntos porcentuales adicionales que acordaron con los maestros. Es la zanahoria que reciben los profesores que amenazan con una jornada de protestas, pero que no es la única situación que han reclamado los profesores. FECODE, que hizo parte de ese sector del país, que apoyó al presidente Gustavo Petro y que ahora, después de los apoyos, después de ganar las elecciones, tienen duros cuestionamientos también a políticas educativas y para los maestros. Espera el gobierno, a través del Ministerio de Educación, que con esos acuerdos alrededor de los salarios, los ascensos y la bonificación pedagógica, los maestros cesen esa convocatoria. Que no haya paro o movilización mientras siguen buscando apoyos para la protesta o la marcha del próximo miércoles que la lidera la CUT. Blue, la alternativa.